Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al curso de termodinámica química. Antes de comenzar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, duda o comentario con la sesión anterior. No, ninguna de mi parte. Ok, muy bien. Nada más comentarles que en los próximos días, no tengo certeza de qué día, pero puede ser que sea esta semana o la siguiente semana, vamos quizás a tener una reunión con gente de Magrau Gil, de una plataforma que se llama CONET, que estamos probando en el Colegio de Termodinámica Química, una plataforma en donde vamos a utilizar algunos elementos, estudios didácticos, principalmente evaluaciones sumativas y progresivas como ejercicios en esta plataforma. Entonces, nos van a proveer de una contraseña, una clave para cada uno de ustedes. Entonces, quizás tengamos una reunión con gente de Magrau Gil, que nos va a decir, en una sesión corta, cómo entrar a la plataforma, la contraseña de cada uno de ustedes. Entonces, no recuerdo, no recuerdo en ese momento, si hay oyentes, desafortunadamente no nos van a dar un número ilimitado de contraseñas, sino va a ser un número limitado de contraseñas. Entonces, quizás para oyentes no voy a poder proveerles esa contraseña. Entonces, pueden entrar a Moodle, si no hay problema, a las clases no hay problema, pero a las plataformas de CONET, ese sí va a ser un poco más restringido, ¿no? Pero vamos a comentar los problemas que hagamos ahí, los vamos a comentar a Cata, o sea, los vamos a comentar durante la clase para que no, para que quede lo más claro posible todo. Muy bien. Bueno, yo les avisaré, les digo, no tengo certeza de la fecha, de cuándo sea esta reunión con el personal de CONET, bueno, de Magrau Gil y CONET, y este, pero bueno, yo les avisaré cuando tenga ya claro las fechas. Para que también veamos cómo es la plataforma, solamente son como preguntas en una plataforma donde puedes resolver ejercicios. Es como una especie de evaluaciones en Moodle, son muy parecidas a las evaluaciones en Moodle. Pero bueno, vamos a ver cómo nos funciona este semestre, esta plataforma. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. La sesión anterior estábamos hablando de los diferentes estados de equilibrio, estable, metaestable, inestable. Habíamos concluido que en la naturaleza los estados de equilibrio más probables en metaestable. Pero, este, pero, este, vamos a hacer una abstracción, una suposición. Vamos a decir que los estados de equilibrio que vamos a estudiar son estados de equilibrio metaestables, pero, este, bajo cierto intervalo de observación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la termodinámica clásica solo puede ver, este, solo puede ver estos estados de equilibrio estables. Entonces, nuestros, los desarrollos que hagamos deben estar aquí, dentro de eso, dentro de estados de equilibrio estables. Muy bien. Vamos a comentar con la siguiente pregunta. Seguir con esto. Supongan ustedes que tenemos una torre de destilación, ¿no? Es una torre que está formado por platos. Platos. Cada uno de los platos representa una etapa de separación, ¿no? Después comentamos un poco más sobre estos platos. En sus cursos siguientes, ustedes ahondarán todavía mucho más en la, en la, digamos, en la estructura de cada uno de estos platos, los criterios de diseño, etcétera. Entonces, acá vamos a tener una corriente, vamos a decir, de alimentación. Vamos a tener acá una corriente de vapor. Acá va a ser una corriente de vapor. Que generalmente entra a un condensador. En donde una parte se regresa y otra, bueno, en realidad es, ¿sí? Una parte se regresa y otra parte sale del proceso. Entonces, esa vamos a decir que es la corriente de domos. En la parte inferior vamos a tener un rehervidor. O calderín. Este rehervidor. Realmente tiene esta forma. Donde por acá va a entrar vapor que se recircula. Aquí entra una corriente líquida. Y por acá va a salir la corriente líquida que se recupera. Vamos a decir que son los fondos de la corriente. Muy bien. Entonces, la pregunta o el problema que tenemos que resolver en este momento, bueno, a lo largo del curso, con diferentes enfoques, diferentes herramientas, es saber las condiciones, por ejemplo, temperatura, presión, dada una composición a la entrada. Una composición a la entrada, saber cuál es la temperatura, la presión, en la cual hemos alcanzado la composición del componente más volátil, la máxima composición del componente más volátil en la corriente de domos. O sea, donde hemos logrado obtener el máximo valor del componente menos volátil en el domo y donde hemos obtenido la mayor recuperación del componente menos volátil en el fondo. Ese es, en general, el problema que necesitamos resolver así a muy, muy grandes rasgos. O sea, es saber cuál es esta condición máxima de separación, ¿sí? En esta, por ejemplo, en esta columna de destilación. Entonces, ¿qué concepto de los que hemos estado viendo, revisando, nos podría ayudar a determinar cuál es esta condición máxima? ¿Cuál es esta condición a la cual podemos obtener los, la máxima recuperación del componente volátil y la máxima recuperación del componente no volátil? ¿Qué concepto tendríamos que aplicar aquí para poder implementar el diseño de esta columna de destilación? Primero, no sé si me explico, o sea, queda clara la pregunta. O sea, con lo que conocemos, ¿qué podríamos hacer para llegar a esas condiciones? Ajá, ¿qué concepto tenemos que aplicar? Aquí, por ejemplo, nos dice Ana Paula, puntos de burbuja y puntos de rocío. Puede ser, puede ser, pero ese es, ¿qué otro concepto mucho más general nos puede ayudar a saber cuáles son las condiciones de operación para obtener el máximo rendimiento? En general, ¿cuánto más, cuánto es la mayor capacidad de recuperación del volátil y del no volátil? Entonces, la mayor separación posible. ¿Qué concepto es este? ¿El de equilibrio? Correcto, Alberto, muy bien, equilibrio. Equilibrio es, digamos, aquí clave. El equilibrio, el equilibrio nos va a decir cuáles son estas condiciones en las cuales vamos a obtener el máximo rendimiento. Ahora, ¿cuál es el criterio de equilibrio que ustedes conocen? ¿Cómo saben que un sistema ha alcanzado el equilibrio? Eso es, estamos retomando, recuerden, estamos recordando, bueno, no es que sea un repaso, ¿no? Sino que estamos aplicando lo que ustedes, lo que estudiamos, o se estudió en su curso de termodinámica y en su curso de equilibrio cinética. ¿Qué herramienta tenemos que traer aquí para poder hablar del equilibrio? ¿Qué herramienta recuerdan que les permite determinar la condición de equilibrio? ¿La igualdad de fugacidades? La igualdad de fugacidades es algo que vamos a ver en este curso. Bueno, posiblemente lo vieron en equilibrio cinética, pero antes de la igualdad de fugacidades, ¿qué herramienta general te permite decir cuál es la condición de equilibrio? O sea, por ejemplo, ¿qué potencial termodinámico le dice? La entalpía. La entalpía, nos dicen por acá, la energía libre de Gibbs. ¿Alguien más? La entropía. La entropía, muy bien. ¿Alguien más? La energía de Helcoltz. La energía de Helcoltz. Ok, entonces ya vamos sacando, desempolvando los potenciales. Dijeron entalpía, energía libre de Helcoltz, energía libre de Gibbs, entropía. Muy bien. Ahora, cada uno de estos potenciales, voy a escribirlos acá, energía interna, entropía, energía libre de Helcoltz, entalpía, energía libre de Gibbs. Entonces, o sea, se puede usar como un criterio para saber el equilibrio, pero bajo ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones. No en general, no en todos los casos, solamente bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, que es más conocido, entropía. ¿Cuáles son las condiciones para que la entropía nos sirva como un criterio de equilibrio? ¿El equilibrio debe ser igual a cero? Ah, bueno. El equilibrio debe ser cuando la entropía es igual a cero. Muy bien. Esa es, digamos, la condición. Pero, ¿qué se debe cumplir para que podamos usar la entropía como este criterio de equilibrio? Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Voy a decir, a ver, si el sistema opera a temperatura y presión constante, o si el sistema opera a presión y entropía constante, o si el sistema opera a volumen y entropía constante, ¿en cuál de estas tres? O si el sistema opera a energía interna y volumen constante. ¿En cuál de estas tres condiciones, condiciones en las que se lleva a cabo el proceso, el criterio de equilibrio es que el cambio de entropía es igual a cero? ¿En todas? ¿En solamente en una? ¿En cuál? No sé si me explico. O sea, por ejemplo, el criterio de equilibrio es cuando la temperatura y la presión es constante, o cuando este criterio de equilibrio del cambio de entropía igual a cero, es cuando la presión y la entropía es constante, o cuando el volumen y la entropía es constante, o cuando la energía interna y el volumen es constante. ¿En cuál de estas el criterio de equilibrio es que el cambio de la entropía es igual a cero? ¿En el de temperatura y presión? Nos dice acá su compañero, temperatura y presión. ¿Alguien más? Energía interna y volumen constante. Energía interna y volumen constante. Ok. Es este aquí. Solamente en estas condiciones, el sistema, o más bien la condición de equilibrio, va a ser el potencial de entropía. Entonces, lo interesante es que nuestra columna de destilación no opera a energía interna y volumen constante, no necesariamente opera a esas condiciones. Entonces, la entropía no puede ser nuestro criterio de equilibrio. ¿Por qué? Porque la entropía solamente es válida a energía interna y volumen constante. Ahí, cuando eso se cumple, entonces la entropía se convierte en nuestro criterio de equilibrio. Entonces, como este sistema puede operar a temperatura, presión, volumen, puede operar energía interna constante, etcétera, entonces necesitamos diferentes condiciones que nos hablen del equilibrio. Entonces, para eso, para poder obtener esas condiciones de equilibrio, vamos a retomar, nada para recordar brevemente, la primera y segunda ley de la termodinámica, que es donde vamos a partir generalmente. Entonces, primera ley de la termodinámica, la expresión, es que el cambio de energía interna de un sistema, ¿quién es mi sistema? Yo lo puedo definir, puede ser solamente cada uno de los platos, puede ser toda la torre, puede ser el intercambiador de calor, puede ser el revividor calderín. Yo defino mi sistema y defino las características de la frontera. Y eso va a ser igual a el intercambio de calor o energía térmica, más el intercambio de trabajo. ¿Sí? Acá el trabajo, por ejemplo, en su curso de balances de materia, vieron que el trabajo, puede ser trabajo de flujo, trabajo de eje, trabajo de expansión, de un gas, etcétera, diferentes tipos de trabajo, trabajo de virus de energía cinética, potencial, etcétera, diferentes trabajos. El calor, pues se debe a la diferencia de temperaturas. Para un proceso, un proceso cuasi estático, un proceso cuasi estático, y considerando el trabajo como solamente el trabajo volumétrico, pero recuerden que pueden haber otros trabajos, pero solamente considerando trabajo volumétrico y bajo un proceso cuasi estático, la primera ley de la turbodinámica, la puedo escribir como el cambio de la energía interna, es igual al calor, más el cambio de trabajo, perdón, disculpen, es temperatura, temperatura por cambio de la energía interna, por cambio de la energía interna, más o menos presión por cambio de volumen. Entonces, esto es bajo un proceso cuasi estático, la ventaja de usar un proceso cuasi estático, es que, por ejemplo, voy a hacer aquí un gráfico, donde voy a graficar variables, que puede ser temperatura y presión, o puede ser en dos dimensiones, tres dimensiones o n dimensiones, acá para simplificar muchísimo, solamente temperatura y presión, entonces vamos a decir que acá representa el estado uno, y acá el estado, temperatura en el estado uno, y acá tenemos en el estado dos, la presión de dos, y aquí la temperatura de dos, entonces, un proceso, en un proceso cuasi estático, si yo viajo, por ejemplo, de el estado uno al estado dos, cada uno, cada uno de los puntos intermedios, para viajar del estado uno al estado dos, son estados de equilibrio estable, estados de equilibrio estable, es la característica de un proceso cuasi estático, puedo tomar otra trayectoria, pero la característica es que cada una de las etapas, que forma esta trayectoria, son estados de equilibrio estables, entonces, esa es la característica de un proceso cuasi estático, entonces, esta ecuación, tiene, por ejemplo, aquí, diferencial imperfecta, digamos, es una diferencial perfecta o exacta, aquí tenemos diferencial imperfecta o inexacta, lo mismo acá, estas diferenciales imperfectas o inexactas, dependen de la trayectoria, mientras que las diferenciales perfectas, no dependen de la trayectoria, entonces, pasar de esta ecuación, que tiene una combinación de diferenciales perfectas e imperfectas, a esta ecuación, donde solamente son variables de estado, exige que cada una de las etapas del proceso, se encuentren en estados de equilibrio estables, y por lo tanto, eso constituye un proceso cuasi estático, la ventaja de escribirlo de esta forma, es que la energía interna, la entropía, y el volumen, son propiedades del sistema que estoy estudiando, eso es lo más importante, porque a mí lo que me interesa, es las propiedades del sistema, la quiero saber, la temperatura, la presión, la composición, del sistema, no me interesa, en este análisis, qué va a pasar con los alrededores, no me interesa, qué va a pasar con los alrededores, me interesa, las propiedades del sistema, entonces, por eso es importante, hacer esta aclaración, que esta ecuación, está bajo un proceso cuasi estático, donde cada una de las etapas, se encuentra en equilibrio, y por lo tanto, las variables, son variables del sistema, que me interesa estudiar, entonces, es la primera ley de la termodinámica, ahora, la segunda ley de la termodinámica, entonces, esa segunda ley, como bien comentaron, nos habla, del criterio de espontaneidad, y el criterio de equilibrio, pero bajo un sistema particular, un sistema, donde, por ejemplo, puede ser un sistema formado, por muchos subsistemas, adentro puede haber, una gran cantidad de subsistemas, de diferentes características, pero, la frontera, exterior, debe ser completamente restrictiva, entonces, entre los subsistemas, puede haber intercambio de energía, de calor, de volumen, de materia, etcétera, pero, todo, el conjunto, de los subsistemas, se debe cumplir, que la energía interna, que vamos a decir, que es del universo, de este pequeño universo, formado por estos conjuntos, de subsistemas, y sus alrededores, subsistema 1, sistema 2, bueno, esto puede confundirse con, sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4, 5, 6, 7, etcétera, todos los subsistemas, ¿no? Entonces, puede haber intercambios, de materia y energía, entre todos los subsistemas, pero, la suma, de la energía interna, de los subsistemas, y de los alrededores, siempre, debe ser, constante, el volumen, del universo, debe ser, constante, y, la cantidad de sustancia, del universo, debe ser, constante, ¿quién es el universo? Es, los subsistemas, más los alrededores, entonces, la segunda ley, de la termodinámica, primero, hay que definir, quién es el universo, y el universo, tiene estas características, no es el universo, no, no necesariamente coincide, con el universo material, el que conocemos, que se expande, donde el volumen, no necesariamente es constante, este es un universo, termodinámico, en donde, a través, descrito por la segunda ley, de la termodinámica, energía interna, volumen, y cantidad de sustancia, son constantes, bajo estas condiciones, el, el criterio de equilibrio, es que la entropía, el cambio, de la entropía, del universo, es igual a cero, el proceso, espontáneo, va a ser cuando, el cambio de entropía, sea mayor que cero, y eso significa, que vamos a estar buscando, máximos, de entropía, es decir, la segunda derivada, de la entropía, debe ser menor a cero, entonces, esta es nuestra, condición, del equilibrio, y esta es la dirección, del proceso, del proceso, espontáneo, espontáneo, la dirección, del proceso, espontáneo, es cuando, la entropía, aumente, ¿sí? Y vamos a buscar, un valor máximo, de entropía, entonces, en ese valor máximo, de entropía, vamos a alcanzar, el equilibrio, cuando, la entropía, aumenta, es un proceso, espontáneo, que también, se le llama, proceso, exergónico, ¿sí? Por si quieren, usar una palabra, un poco más, sí, como para una fiesta, ¿no? Termodinámica, que pueden ser, es un proceso, exergónico, que es un proceso, espontáneo, donde, no, necesitas, dar energía, para que se lleve a cabo, el proceso, sino al contrario, libera energía, esos son, procesos espontáneos, muy bien, hasta aquí, queda alguna duda, pregunta, comentario, no, profesor, también, ok, muy bien, ahora, sin embargo, noten que esta segunda ley, de la termodinámica, ya queda restringida, a condiciones, donde la energía, y el volumen, y la cantidad de sustancias, son constantes, si yo lo que quiero analizar, es mi torre de destilación, no me interesa, los alrededores, repito, me interesa, solamente la torre de destilación, entonces, no, me va a servir, solamente, este criterio de equilibrio, o sea, no quiere decir, que sea falso, mentira, o inservible, solamente que, para nuestro caso particular, donde vamos a analizar, casos, como una torre de destilación, una torre de absorción, un equipo de separación, un reactor químico, no se mantiene constante, o el volumen, o no se mantiene constante, la energía interna, porque está intercambiando calor, con los alrededores, etcétera, entonces, no necesariamente, esta va a ser, nuestra dirección, del proceso espontáneo, y nuestra condición de equilibrio, necesitamos, otras, otras condiciones, otros, otros criterios, nada más aquí, para retomar, dado que, para que la entropía, sea la condición de equilibrio, debe cumplirse, que la energía interna, el volumen, y la cantidad de sustancia, debe ser constante, entonces, dado que eso se cumple, las variables naturales, de la entropía, son, energía interna, cantidad de sustancia, y volumen, ¿sí? Son las variables naturales, de la entropía. de la entropía, ¿sí? ¿Qué significa, que sean sus variables naturales? Significa, que si yo mantengo, constantes, estas variables, el criterio de equilibrio, es la entropía, ¿sí? Muy bien, ahora, si yo quiero, otras condiciones, experimentales, lo que tengo que recurrir, es al criterio, criterio, general, del equilibrio, y antes de continuar, me gustaría saber, ¿qué saben, ustedes, de este criterio, general, del equilibrio, ¿sí? Me gustaría saber, por ejemplo, ya sea que lo pongan, en el chat, o que abran sus micrófonos, y me digan, lo que sepan, puede ser que me digan, no, es que nunca lo he visto, no lo conozco, no sé de qué se trata, o, representa esto, entonces, por favor, nada más para tener, un este, una idea, de, cómo ir avanzando, en la clase, entonces, en la sesión, entonces, me gustaría que me digan, ¿qué saben, de este concepto, criterio general, del equilibrio? Iván, no lo he visto, ok, gracias, Iván, ok, que lo vieron, pero no lo recuerdan, ok, ¿alguien más? igual, profe, ok, gracias, gracias, yo tampoco, profe, ok, bueno, entonces, bueno, no, no, no lo he visto, ok, gracias, ok, entonces, fíjense que, este criterio general, del equilibrio, parte de la segunda ley, de la termodinámica, entonces, yo lo que quiero, lo que necesitamos, es un criterio particular, para el sistema, ¿sí? Entonces, voy a colocar, mi sistema de interés, dentro del universo termodinámico, porque es este, lo que sé, ¿no? Ese es mi, digamos, mi punto de partida, ¿qué es lo que sé? Primera y segunda ley, de la termodinámica, a partir de eso, que son, digamos, las leyes, lo que hasta ahora, no hay, no es refutable, no hay evidencia experimental, que refute, ni la primera, ni la segunda ley, de la termodinámica, entonces, es de los, de donde debo partir, ¿no? Ahí es de donde debo partir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es, vamos a, colocar, nuestro sistema de interés, que es nuestra torre de destilación, y la vamos a introducir aquí, en este sistema, descrito por la segunda ley, de la termodinámica, donde, nada más para esquematizar, voy aquí a poner en color verde, la frontera del sistema, este color verde, representa, mi sistema, que es el que quiero estudiar, es el que me interesa, repito, lo que está fuera del sistema, pues, van a ser los alrededores, de los alrededores, ¿sí? Entonces, el sistema, pues, que como habíamos comentado, puede intercambiar, calor, con los alrededores, puede intercambiar trabajo, con los alrededores, puede intercambiar materia, con los alrededores, ¿sí? Entonces, materia, trabajo, o energía térmica, ¿sí? Pero, como la frontera exterior, es completamente restrictiva, ¿sí? Y el universo, voy a poner acá, el universo, es igual a, el sistema, más los alrededores, puedo afirmar, lo siguiente, ¿ok? La energía interna, del universo, va a ser igual, a la energía interna, del sistema, que no le voy a poner, ningún subíndice, o sea, le podría poner ese, pero nada más, para que no se confunda, con el de la entropía, y además, como constantemente, vamos a trabajar, con las propiedades del sistema, para ahorrar, digamos, ahorrar este, nomenclatura, solamente voy a poner una U, y sabemos que se refiere al sistema, más la energía interna, de los alrededores, esta cantidad, como las paredes externas, son completamente restrictivas, es constante, el volumen, del universo, que va a ser el volumen, del sistema, más el volumen, de los alrededores, también va a ser constante, o sea, puede ser que acá, se libere vapor, que haga que, el volumen, del sistema, aumente, en decremento, de los alrededores, pero el volumen total, va a ser el mismo, la suma, del volumen, de todo el sistema, va a ser constante, del sistema, de los alrededores, la cantidad, de sustancia, del universo, pues va a ser la cantidad, de sustancia, del sistema, más la cantidad, de sustancia, de los alrededores, entonces, entonces, esa es, las condiciones, dentro de este sistema, que está dentro, de estas paredes, completamente restrictivas, y noten, que vean que, es muy conveniente esto, porque, podemos aplicar, directamente, la segunda línea, de la termodinámica, donde, la condición, del equilibrio, es cuando es igual, esta cantidad a cero, el cambio de entropía, es igual a cero, y cuando, la entropía, es mayor, o igual que cero, en el caso general, en el proceso espontáneo, va a ser mayor que cero, y en el equilibrio, va a ser igual a cero, podemos aplicar, esta ecuación, ¿por qué? porque se está cumpliendo, las tres condiciones, para que, yo pueda usar, la energía, perdón, la entropía, como un criterio, de equilibrio, adicionalmente, vean que, como, la entropía, del universo, escrita en variables, extensivas, es igual, a la entropía, de los alrededores, la entropía del sistema, más la entropía, de los alrededores, yo puedo decir, que, el cambio, de la entropía, del universo, va a ser igual, al cambio, de la entropía, del sistema, más el cambio, de la entropía, de los alrededores, y eso debe ser, mayor o igual que cero, entonces, esta es, solamente, es, digamos, se sigue de, las propiedades, de las cantidades, extensivas, que son aditivas, en particular, la entropía, escrita en términos, extensivos, pues va a ser, la entropía del sistema, más la entropía, de los alrededores, y esta, pues es una, aplicación, de la diferencial, y de la propiedad, distributiva, de este, de este operador, diferencial, entonces, ahora, la ventaja, de escribirlo así, es que, aparece, de forma explícita, la entropía, del sistema, y recuerde, creo que, eso lo voy a, lo repito, ya lo he repetido, varias veces, pero, el que me interesa, estudiar, porque lo que estoy buscando, son, incrementar los rendimientos, en el proceso, es el sistema, no me interesa, los alrededores, entonces, es muy importante, que yo logre, una expresión, donde, las propiedades, queden del sistema, no de los alrededores, por eso, esta propiedad, en este momento, no me sirve, de todos, no es que esté mal, no me sirve, no, no la puedo aplicar, a este caso particular, ¿por qué? porque tiene, digamos, incluida, las propiedades, de los alrededores, no me interesan, los alrededores, me interesa, y es lo que, me interesa, porque es lo que puedo medir, mido las propiedades, del sistema, entonces, por eso, es un avance, el escribirlo así, porque ya queda, en términos, de las propiedades, del sistema, ¿sí? Bueno, nos falta, ¿no? Pero ya vamos avanzando, acá nos estorban, los alrededores, entonces, vamos a, escribir esto, de la siguiente forma, voy a reescribirlo, el cambio, de la entropía, del sistema, más el cambio, de la entropía, de los alrededores, debe ser, mayor, o igual que cero, ¿sí? Ahora, como, repito, nos estorba, en este momento, este término, de la entropía, de los alrededores, ¿por qué nos estorba? Porque, lo que quiero, es escribirlo, en términos, de las propiedades, del sistema. Ahora, voy a retomar, la ecuación, de Clausius, en la ecuación, de Clausius, para un proceso, reversible, ¿sí? Donde, el cambio, del calor, por ejemplo, para los alrededores, pues va a ser, la temperatura, por el cambio, de entropía, de los alrededores, y lo podría escribir, por ejemplo, para el caso, del cambio, de calor, del sistema, que va a ser, temperatura, por el cambio, de entropía, del sistema, ¿no? Entonces, es, digamos, la ecuación, de Clausius, escrita para los alrededores, y para el sistema. Ahora, vamos a, aquí, a regresar a nuestro, nuestra configuración, del sistema. ¿Qué pasa, que, por ejemplo, si, todo el sistema, libera, el calor, o sea, hay una liberación de calor, entonces, el calor, visto, desde el sistema, o del sistema, ¿qué signo va a tener? Si, el sistema pierde calor, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Muy bien. Ahora, visto, desde los alrededores, desde los alrededores, ¿qué signo va a tener, este calor, que pierde el sistema, pero que ahora, estás ganando, los alrededores, ¿cuál va a ser, el signo del calor, desde los alrededores, o visto, desde los alrededores? Sí, positivo. Positivo. La magnitud, o sea, la cantidad, el valor absoluto, es el mismo, lo que cambia, es el signo. ¿Quién nos está diciendo esto? Nos está diciendo, que el sistema, si pierde calor, ¿quién lo va a ganar? Pues, los alrededores, o al contrario, contrario sería así, los alrededores, pierden calor, pues, el sistema, va a ganar calor. Entonces, lo que pierde los alrededores, lo gana el sistema. Entonces, vean que, el valor absoluto, del calor del sistema, y alrededores, es el mismo, lo único que cambia, es el signo. ¿Qué significa, que cambia el signo? Que lo que pierde el sistema, lo ganan los alrededores. O, lo que gane el sistema, lo pierde en los alrededores. Eso es lo que está, nos está diciendo eso. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. El calor, el cambio de calor, de los alrededores, lo puedo escribir como, el menos, cambio de calor, del sistema. Lo que gane en los alrededores, lo pierde el sistema. Lo que, eh, gane el sistema, lo pierde en los alrededores. ¿Sí? Esta ecuación, que nos está diciendo, qué va a pasar, con el calor intercambiado. ¿Sí? Ahora, de esta ecuación, de esta, vamos a despejar, el cambio de entropía, de los alrededores. ¿Por qué? Porque recuerden, que acá, me está estorbando. O sea, no quiero que aparezca acá. Entonces, por eso, vamos a buscar otra forma, de reescribirlo. Entonces, despejando, nos va a quedar, que es el cambio de calor, de los alrededores, sobre la temperatura. ¿Y eso va a ser igual a qué? Pues, va a ser igual a, sabemos que el cambio de calor, de los alrededores, es igual a menos, el cambio de calor, del sistema, sobre la temperatura. ¿Sí? Entonces, vean que ya, la ventaja, es que ahora, está en términos, de las propiedades, ¿de quién? Del sistema, no de los alrededores. Entonces, lo que vamos a hacer, es sustituir, este cambio de entropía, de los alrededores, aquí. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, nos queda que, el cambio de entropía, del sistema, más, deberíamos escribir, el cambio de entropía, de los alrededores, pero en lugar de escribir, el cambio de entropía, de los alrededores, escribimos, menos, el cambio, de calor, del sistema, sobre la temperatura. Y eso va a ser, mayor o igual a cero. Mayor, o igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Solamente, sustituimos, la ecuación de Clausius, acá, y además, sustituimos, la observación, de nuestro sistema, en particular. Y resulta esto. Ventajas de esta ecuación, pues vean que ahora, queda todo en términos, de las variables del sistema. La desventaja, por el momento, es que acá tenemos, una propiedad, una diferencial, imperfecta. Entonces, que depende de la trayectoria, ¿no? Inexacta también. Entonces, debemos escribirla, de otra forma. Entonces, vamos a recurrir, a la primera ley, de la termónica. Esta primera ley, de la termónica. Vamos a hacer, una ecuación, medio, campechana, ¿no? Donde vamos a combinar, estas dos formas, de escribirla. Entonces, voy a combinarla, de la siguiente forma. Vamos a poner, el cambio, de la energía interna, va a ser igual aquí, al cambio de calor. O sea, en lugar de escribir, temperatura, por cambio de entropía, escribo, el cambio de calor, menos presión, por el cambio de volumen. ¿Sí? Por eso es, o sea, es una mezcla, ¿no? De las dos formas, de escribir la misma ecuación. La pongo, la pongo de esta forma, porque nos conviene, ¿no? Entonces, ahora, ya teniendo esto presente, podemos, primero, lo que podemos hacer, es despejar el cambio de calor. Entonces, el cambio de calor, va a ser igual a, el cambio de energía interna, más presión, por el cambio de volumen. ¿Sí? Y lo podemos sustituir aquí, podemos sustituir acá. Entonces, vamos a sustituirlo. Nos queda, ¿qué es? El cambio, de entropía, menos, abrimos un, la línea horizontal, luego aquí va a estar dividido, entre temperatura, luego va a estar dividido, entre cambio de energía interna, más presión, por cambio de volumen, y esto va a ser mayor, igual que sea, ¿sí? Entonces, ya acá, fíjense, la ventaja de esto, la ventaja de esta ecuación, es que queda, en términos de, las variables del sistema, además, queda en términos de variables de estado, diferenciales perfectas, ¿sí? Y ya acabamos, prácticamente acabamos, lo que sigue, es solamente un poco de álgebra. Entonces, nada más para recordar, a ver, imaginemos que aquí tenemos, que a, una ecuación, una desigualdad, que a, es mayor que b. Si yo multiplico, ambos lados de la ecuación, por menos uno, ¿qué va a pasar, con él, la dirección de la desigualdad? Se invierte. Se va a invertir, la dirección de la desigualdad. Muy bien, si yo multiplico, por, una cantidad positiva, ¿qué va a pasar, con la dirección de la desigualdad? Sí, queda igual. Queda igual, ¿no? Entonces, ahora, la temperatura, la temperatura, perdón, esto es, para que quede, claro, va a quedar como, menos a, menos b, ¿no? Ahora, la temperatura, es una temperatura, absoluta, ¿sí? ¿de cero en adelante? Mayor a cero, ¿no? Mayor, y posiblemente, igual a cero, pero por ahora, no hay evidencia experimental, que, que nos lleve, a que pueda ser igual a cero, incluso, hay algunos trabajos, que dicen que, teóricamente, no se puede alcanzar, el cero absoluto, porque violaría, la segunda ley, la termodinámica, pero, es, entrar en, lo que nos interesa, en este momento, es que, la temperatura, es mayor que cero, es una cantidad, para fines prácticos, aquí, positiva, ¿no? Es lo que nos interesa, por el momento, entonces, lo que vamos a hacer, es multiplicar, ambos lados, de la ecuación, por la temperatura, como es una cantidad, positiva, no le va a pasar nada, a la desigualdad, va a quedar igual, o sea, va a tener la misma dirección, pues acá, y acá, necesitamos multiplicar, por temperatura, y acá también, entonces, como es una cantidad positiva, la dirección, de la desigualdad, queda, queda igual, igual, ¿no? Entonces, desarrollamos aquí, el producto, de esta temperatura, por entropía, esta temperatura, veces el cambio de entropía, y acá, esta temperatura, con esa temperatura, nos va a dar la unidad, y nos queda menos, el cambio de energía interna, este menos, vean que está multiplicando, al cambio de la energía interna, y el término presión, por volumen, entonces, aquí es menos, presión, por el cambio de volumen, y esto es mayor o igual a cero, y quedó, en el mismo orden, esta desigualdad, si solamente estamos reacomodando, ahora, esta es una ecuación, que ustedes van a poder consultar, en diferentes libros, de ahí, de ahí, surgen otros potenciales, entonces, para que ustedes la puedan comparar, en los otros libros, generalmente, está escrita, en términos, de la siguiente, o sea, está multiplicada toda, por menos uno, entonces, como se multiplica, por menos uno, ah, déjenme ponerlo, se multiplica todo, por menos uno, entonces, como se multiplica todo, por menos uno, pues, se va a cambiar, la dirección de la desigualdad, y se reacomoda, de la siguiente forma, el cambio de la energía interna, más presión, por el cambio de volumen, menos temperatura, por el cambio de entropía, va a ser menor, o igual a cero, sí, entonces, este, es el que, está, andábamos buscando, y se llama, esta es la condición, general, de equilibrio, la condición general del equilibrio, con esta condición, general del equilibrio, podemos obtener, otras, digamos, otros criterios de equilibrio, dependiendo de cómo son, las condiciones experimentales, ¿sí? Hasta aquí, queda alguna duda, pregunta, comentario, ¿no? No, muy bien, ok, gracias, muy bien, gracias a todos, muy bien, entonces, vamos a ver, algunos procesos, que seguramente, van a salir propiedades, que ya conocían, vamos a ver, proceso, a, entropía, y volumen constante, entonces, ¿cómo podemos determinar, cuál es el criterio de equilibrio? Vean que, no puedo usar, el criterio de la entropía, no puedo usar, el criterio de la entropía, porque no se mantiene energía, interna, volumen, cantidad de sustancia, solamente, si esto se mantiene constante, entonces, el criterio de equilibrio, es el cambio de entropía, pero acá, lo que se mantiene constante, es entropía y volumen, entonces, necesito un criterio de equilibrio, un criterio de equilibrio, y un criterio, que me diga la dirección, del proceso espontáneo, entonces, para hacerlo, pues, parto de mi criterio general, del equilibrio, el criterio general, del equilibrio, me dice que, todo esto, debe ser menor a cero, en el proceso espontáneo, y en el equilibrio, todo esto, debe ser igual a cero, entonces, para lograr, esto bajo este proceso, en particular, noten que, el volumen, como es una constante, temperatura y volumen constante, temperatura, a entropía y volumen constante, entonces, acá, el volumen, el cambio de volumen, es igual a cero, y el cambio de entropía, es igual a cero, porque la entropía, y el volumen es constante, y nos queda, que el cambio, de energía interna, es menor, o igual que cero, ¿sí? entonces, entonces, en un proceso, el cambio de entropía, y volumen constante, el criterio de equilibrio, va a ser, que el cambio dentro, de energía interna, sea, igual a cero, y en el proceso espontáneo, va a ser, un valor, de cambio de entropía, de energía interna, menor a cero, entonces, lo voy a escribir acá, en el equilibrio, el cambio de energía interna, es igual a cero, y la dirección, del proceso espontáneo, es cuando, el cambio de energía interna, es menor a cero, esto significa, que lo que voy a hacer, o lo que voy a buscar, es minimizar, la energía interna, es decir, buscar un valor mínimo, en la energía interna, por lo tanto, la segunda derivada, debe ser positiva, para que sea, un valor mínimo, entonces, esto es mínimo, esto es proceso, es contáneo, y esto es equilibrio, esto es equilibrio, entonces, bajo qué condiciones, bajo las condiciones, de entropía, y volumen constante, ahora, nada más, para darle una, analogía, vean que aquí, acá, en la segunda ley, de la termodinámica, el criterio de equilibrio, fue la entropía, porque, las variables, que mantuvimos constantes, fueron, energía interna, volumen, y cantidad de sustancia, y por lo tanto, estas variables, energía interna, volumen, y cantidad de sustancia, son las variables, naturales, de la entropía, y porque, si yo mantengo constante, estas variables, la entropía, es mi criterio de equilibrio, le pregunto, cuáles son, las variables, naturales, de la energía, interna, entropía, entropía y volumen, esas son, las variables, naturales, de la energía interna, entropía, y volumen, ¿sí? Un ejemplo, muy sencillo, de un proceso, para mantener, o, donde cada punto, de este proceso, la entropía, y el volumen, se mantiene constante, es, por ejemplo, lo pensemos, en el estado uno, donde tengo, un pequeño, un objeto, un libro, en esta posición vertical, y, en el estado dos, lo tengo, en esta posición, horizontal, ¿sí? acá, la entropía, se mantiene constante, la entropía del sistema, o sea, del libro, digamos, porque no hubo, cambio de temperatura, no hubo cambio, en la composición, del sistema, no hubo cambio, en la presión, del sistema, no hubo, por ejemplo, flujo de calor, de los alrededores, hacia el sistema, entonces, solamente, lo que se hizo, fue cambiar su posición, esta posición, la podemos seguir, por algún parámetro, por ejemplo, alfa, ¿no? Alfa nos va, el ángulo, entre el libro, y la mesa, nos va a decir su posición, entonces, es una variable experimental, que podemos ir siguiendo, para evaluar, la evolución, de la posición del libro, es un sistema, donde el volumen, se mantiene constante, y la entropía, se mantiene constante, entonces, yo puedo graficar, por ejemplo, podemos hacer un gráfico, en donde coloquemos acá, la energía interna, y aquí podemos colocar, el ángulo, la posición, del libro, la posición relativa del libro, en la mesa, entonces, ¿cuál va a ser, la dirección, del proceso espontáneo? La dirección, del proceso espontáneo, va a ser cuando, el cambio, de la energía libre de Gibbs, ah, perdón, el cambio, de la energía interna, sea negativo, es decir, cuando la energía interna, disminuya, entonces, en ese momento, vamos a tener, la dirección, del proceso espontáneo, si nosotros, eh, tomamos, en una dirección, donde el cambio, de la entropi, de la, perdón, disculpen, disculpen, el cambio, de la energía interna, aumenta, entonces, estamos en un proceso, no espontáneo, entonces, esto es, cambio, de la energía interna, menor a cero, cambio, de la energía interna, mayor a cero, y aquí, es el cambio, de la energía interna, igual a cero, este es, proceso, es, 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 no espontáneo, y este es proceso, proceso, no espontáneo, y esta, va a ser la condición, de equilibrio, entonces, eh, con nuestro, ejemplo mecánico, la caída del libro, pues, la caída del libro, va a estar dado, en donde, este ángulo, cambie, hasta que alcance, una posición, alfa cero, que en este caso, podría ser cero, cero, cero grados, entonces, donde ya se coloca, en posición horizontal, pues, en esta dirección, pues, ya vamos a tener, un decremento, en la energía interna, ahora, si nosotros, eh, queremos mover, o levantar, este libro, pues, significa, modificar el ángulo, eh, que nos indica la posición, entonces, para levantarlo, pues, necesitamos invertir energía, entonces, cuando cae, libera energía, pero cuando lo levantamos, necesitamos dar energía, entonces, como libera energía, es un proceso espontáneo, es exergónico, cuando lo levantamos, necesitamos darle energía, entonces, es endergónico, o sea, dar energía, indica, es un proceso no espontáneo, porque tenemos que invertir trabajo, energía, para que, eh, tome esta nueva posición, ¿sí? Entonces, este es el criterio de equilibrio, cuando el proceso, esa entropía, y volumen constante, las variables naturales, de la energía interna, son entropía, y volumen, ¿sí? Y, eh, el proceso espontáneo, va a ser cuando se reduzca la energía interna, en el equilibrio, cuando no haya cambio en energía interna, y el proceso no espontáneo, es cuando aumente. ¿Ok? dudas, preguntas, comentarios. Profesor. Muy bien, a ver, vamos a ver, ¿qué pasaría ahora, si el proceso es a entropía, y presión constante? Les pido que, eh, determine, cuál es el criterio, equilibrio. ¿Cuál es el criterio de equilibrio, si la entropía, y la presión es constante? Pues a ver, vamos a dar unos minutos, para que, eh, encuentren, ese, eh, criterio de equilibrio. Gracias. 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 Sí, sí, Mayra, el criterio es justamente la entalpía. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo podemos construir esto. ¿Cómo hacemos esto? Nuevamente partimos de esta condición general del equilibrio y aplicamos las particularidades de mi proceso. Es un proceso a entropía y presión constante. Significa que ese término va a valer cero. ¿Cuánto va a valer este término? ¿Se mantiene igual? Se mantiene igual, o sea, no necesariamente cero. Entonces, nos queda que es cambio de energía interna más presión por el cambio de volumen. Y eso es menor o igual a cero. Entonces, este es nuestro criterio de equilibrio. Ahora, como la presión es constante, esta presión puede entrar dentro de la diferencial, de la regla del cálculo. El cambio, la diferencial de una constante, aquí hay que aclarar, constante por una variable X, pues va a ser la constante por el cambio de la variable X. Si aplicamos esto acá, pues resulta que el cambio del término presión por volumen, como presión es constante, pues va a ser presión por el cambio de volumen. Entonces, ahí solamente estamos aplicando esta regla. Vamos a aplicar esa regla. Entonces, nos queda que el cambio de la energía interna más el cambio de la presión por el volumen, pues va a ser menor o igual a cero. Entonces, la vamos a aplicar a otra propiedad de las diferenciales, del operador diferencial, que es una, su propiedad es distributiva. Quiere decir que la diferencial de una suma es la suma de las diferenciales y por lo tanto, el cambio de energía interna más presión por volumen va a ser menor o igual a cero. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una, una suma de dos variables. Entonces, para que se pueda sumar, para que sea correcta esta ecuación, deben ser dimensionalmente consistentes. Es decir, las dimensiones de energía interna y del término presión por volumen son las mismas. Por ejemplo, si X y Y, si X es una longitud y Y es una masa, tiene dimensiones de masa, entonces, no es dimensionalmente consistente esta ecuación y por lo tanto, no puedo hacer esta operación. pero si X más Y donde X es tiene dimensión de longitud y Y tiene dimensión de longitud también, entonces, puedo hacer esta operación. O sea, esta operación es correcta porque es dimensionalmente consistente. Les pregunto, ¿esta operación es dimensionalmente consistente? Sí. Sí, porque vamos a ir en términos energéticos. Correcto, muy bien, ambos son términos energéticos. Energía interna, pues tiene dimensiones de energía, o sea, energía extensiva, interna. Presión, ¿qué dimensiones tiene la presión? Sí. Vamos más atrás. ¿Cuál es la definición de presión? Fuerza entre área. Fuerza sobre un área. Esto lo podemos escribir en términos de dimensiones, considerando el sistema técnico de dimensiones, donde la dimensión de fuerza es fuerza y de área, pues va a ser longitud del cuadrado. Si nosotros multiplicamos arriba y abajo por longitud, pues nos queda que es fuerza por longitud sobre longitud al cubo. ¿Cuál es, o qué dimensión resulta de multiplicar dimensión fuerza por dimensión longitud? Trabajo. Bueno, fuerza por longitud es un trabajo, ¿no? y fuerza por longitud es dimensión de energía, porque el trabajo es una energía, ¿no? Y nos queda que es longitud al cubo. Por eso, a la presión también le podemos llamar densidad volumétrica de energía. Hay otras densidades, la más común, que solamente le decimos densidad, es la densidad volumétrica de masa. También está la densidad volumétrica molar o de cantidad de sustancia, y hay otras densidades que en lugar de ser volumétricas son de superficie, densidad superficial de energía, densidad superficial de materia, etcétera, ¿no? Pues hay diferentes tipos de densidades. Este es un tipo en particular que es la densidad del cociente entre la energía extensiva y el volumen. Entonces, nos quedan dimensiones de energía sobre volumen. Ahora, esta energía sobre volumen, pues, si nosotros recurrimos a una visión microscópica, que recuerden, microscópico no es termodinámica clásica, pero nos ayuda, ¿no? a interpretar esta cantidad en este momento, desde el punto de vista de la teoría cinética de los gases y para llegar al ideal, la presión que podemos medir en un manómetro en un recipiente de volumen B, resulta ser la, por ejemplo, la suma de la energía que se manifiesta debido a los choques de las moléculas sobre las paredes. O sea, cada choque o digamos las moléculas tienen una masa y una velocidad y por lo tanto un momento. O sea, es una, es el producto de masa por velocidad que es una, cuando chocan se transforma en energía, entonces, la colección de todas esas energías o choques, pues, es la, la energía sobre este volumen que es justamente la presión. Entonces, este término de energía es, se debe a las colisiones de las moléculas sobre las paredes en un volumen determinado. Por lo tanto, presión por volumen, sus dimensiones, pues, son energía, porque es presión, es energía sobre volumen por volumen, pues, nos queda energía. ¿Y energía de qué? Debido a los choques de las partículas sobre las paredes. Verlo desde ese punto de vista nos va a ayudar después cuando analicemos la ecuación general cúbica, o sea, porque la presión se ve afectado por un término repulsivo y un término atractivo que en la ecuación de Van der Waal se le conoce como el término dispersivo, de dispersión. Pero bueno, es verlo desde ese punto de vista, es ayudarnos, ¿no? de esta acción microscópica. Muy bien, entonces, presión por volumen, pues, tiene dimensiones de energía. Entonces, esta nueva, esta cantidad, pues, también es una energía. Entonces, una energía más una energía, pues, nos va a dar otra energía y tiene su nombre particular. Se llama entalpía, como bien nos había dicho, Mayra. Entalpía es la suma de la energía interna más la presión por el volumen. Ahora, el criterio de equilibrio va a ser en un sistema a entropía y presión constante, el criterio de equilibrio va a ser cuando el cambio de la entalpía sea igual a cero. La dirección del proceso espontáneo va a ser cuando el cambio de entropía, de entalpía sea menor a cero, sea negativo. Y significa que nuevamente vamos a buscar un valor mínimo y por lo tanto la segunda derivada va a ser positiva. Esto significa equilibrio, esto significa proceso espontáneo, y eso significa que vamos a buscar un mínimo. Ahora, ¿cuáles son las variables naturales de la entalpía? ¿Cuáles son? ¿Qué decían ustedes? Entropía y presión. Entropía y presión, muy bien, esas son sus variables naturales. ¿Sí? Muy bien. Vamos a darle un sentido físico nada más para retomarlo de su curso de balances de materia. Da la entalpía. O sea, ¿qué significa o cómo podríamos interpretar esta entalpía? Entonces, vamos a hablar brevemente de una máquina térmica. una máquina térmica puede ser desde el punto de vista mecánico, pues una turbina, una bomba, un compresor, pero también podemos verlo desde el punto de vista biológico, una célula puede ser una máquina térmica, el cuerpo humano es una máquina térmica, etcétera. ¿Qué es una máquina térmica en general? Un equipo, un sistema, un conjunto de elementos que toman la energía interna de una corriente, de una materia, para transformarla en trabajo. ¿Sí? Sí, esa es una máquina térmica, toma energía interna de una corriente, o sea, por ejemplo, acá podemos estar introduciendo un líquido, un sólido, un gas, y va a salir esa misma materia, pero con un menor contenido de energía interna, o sea, la máquina térmica lo que hace es extraer esa energía, es como extraer esa energía interna, es como un extractor de jugos, pero en lugar de extraer el jugo de la manzana, lo que extrae es la energía interna, ¿sí? Entonces, es lo que hace la máquina térmica y esa energía que saca de esta corriente, pues la transforma en trabajo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la analogía de la máquina térmica con el ser humano, pues para poder producir trabajo, mover el brazo, caminar, etcétera, ver, necesitamos comer, ¿no? Entonces, para comer, pues necesitamos, no llega a la comida sola a nuestra boca y la procesamos, ¿no? Sino que necesita de un trabajo, una energía adicional para poder desplazar esa comida a través de todo nuestro tracto digestivo y poder hacer esa extracción de la energía interna. Entonces, hay una energía necesaria para el desplazamiento de ese fluido o sólido, ¿sí? Entonces, en una tubería queda mucho más claro que necesitamos un trabajo de flujo, un trabajo para mover este fluido, para empujarlo para que entre hacia la máquina térmica. Ese trabajo de flujo es justamente presión por volumen y necesitamos un trabajo de flujo pero para ahora sacarlo. Esta es presión dos por volumen dos. Entonces, lo que entra, o sea, la energía total que entra en la máquina térmica no solamente va a ser la energía interna, va a ser la energía interna más la presión uno por el volumen uno y la energía que va a salir pues va a ser la energía dos más la presión por el volumen dos. Y esto es justamente la entalpía en el estado uno o la entrada y esa es la entalpía en el estado dos o la salida. Y lo que se vio en su curso de balances de materia es que la diferencia de entalpías que contempla no solamente la energía interna de ese objeto fluido sólido o gas sino que contempla la energía necesaria que necesitamos invertir para desplazar para mover para empujar esa materia. Entonces va a ser el trabajo que se produce en esto pues va a ser la diferencia entre la entalpía dos menos la entalpía uno y eso va a ser el trabajo y como las máquinas térmicas generalmente disipan energía entonces porque hay una diferencia de temperaturas constantemente nosotros estamos disipando energía en el medio ambiente estamos disipando calor entonces acá vamos a tener más calor en ocasiones lo que hacemos para simplificar los cálculos es suponer que la máquina térmica es adiabática que es una suposición pero entonces acá para eso necesitamos la entalpía porque con la entalpía vamos a poder determinar el trabajo y que contempla la entalpía la energía interna que lleva una corriente más el trabajo necesario para mover ese fluido que puede también ser un sólido un líquido un gas dentro de la máquina térmica dudas preguntas comentarios todo bien profe ok muy bien ahora vamos a ver otro proceso que es mucho más digamos directo desde el punto de vista experimental porque aquí entropía no es tan fácil no tan sencillo de imaginar cómo mantenerlo constante en un experimento entonces vamos a ver otro proceso es un proceso a temperatura y volumen constante es un proceso a temperatura y volumen constante este es mucho más fácil de ver en el experimento o sea cómo lograr que el volumen sea constante ah bueno para que el volumen sea constante que necesitamos un tanque un tanque de paredes rígidas o sea un tanque de acero un tanque o un un reactor de vidrio un reactor o un sistema un tanque en donde las paredes no se deformen no no se muevan las paredes que queden fijas ¿no? ¿para qué? para que el volumen sea constante entonces es un sistema donde yo tengo acá ya sea que pase una reacción química o un proceso de separación sello completamente para que no haya cambio de volumen para que la temperatura sea constante hay diferentes estrategias ¿no? dependiendo de cómo sea el sistema por ejemplo generalmente a nivel industrial se utiliza sistemas de doble pared donde acá tenemos el tanque donde aquí vamos a introducir algún fluido ¿sí? por ejemplo puede ser agua saturado puede ser aceite alguna mezcla que nos permita mantener dentro del tanque una temperatura constante mediante un intercambio de calor del sistema con esta corriente ¿sí? entonces constantemente está fluyendo dentro de este sistema este líquido para poder remover esta carga térmica poder sacarla del sistema y siempre mantener la temperatura constante entonces les digo esta corriente puede ser agua que viene de alguna torre de enfriamiento que siempre está a la misma temperatura y constantemente vamos ingresándola o puede ser vapor saturado que viene de alguna caldera entonces entra vapor saturado este vapor saturado en el momento en que entra empieza a condensar cuando condensa hay una transferencia de energía de este vapor saturado hacia el sistema para mantener siempre la temperatura constante que puede ser que acá haya un proceso endotérmico que absorba energía y necesitemos esta corriente para mantener siempre la temperatura constante y ya sale acá como líquido saturado bueno generalmente si es vapor y líquido saturado esta corriente está abajo y esta corriente está arriba y hay una cierta inclinación del sistema para que o sea para que pueda caer por gravedad se inclina más como para apoyarse ¿no? de la gravedad y poder este que el condensado vaya saliendo poco a poco ¿no? como escurriendo muy bien entonces pues es mucho más fácil ¿no? de ver este sistema volumen constante y temperatura constante se puede llevar a cabo en el experimento muy bien entonces ¿cuál va a ser el criterio de equilibrio si la temperatura y el volumen es constante? ¿cómo quedaría nuestro criterio general del equilibrio? ¿cómo quedaría? ¿qué dicen ustedes? la presión se hace cero la presión se hace cero sí ok el término de presión correcto muy bien déjenme aquí tomar presión volumen es constante y temperatura es constante entonces este término es cero y nos queda simplemente que el cambio de energía interna menos temperatura por el cambio de entropía es menor o igual a cero ok muy bien ajá sí adelante alguien va a comentar algo sí no yo iba a decir que es el cambio de la energía de Hermann ¿no? muy bien sí correcto vamos a obtener esta propiedad ¿no? que es lo que tenemos que hacer es pasar o meter esta temperatura y nos queda que es el cambio de la energía interna menos el cambio de temperatura por entropía menor o igual a cero aplicando la propiedad distributiva del operador diferencial o sea que es el cambio de energía interna menos temperatura por entropía menor o igual a cero esta tiene dimensiones esta energía interna tiene dimensiones de energía entropía las dimensiones son energía sobre temperatura esto como lo sabemos pues de la ecuación de Clausius en donde el cambio de entropía es igual a el cambio de calor sobre el cambio sobre la temperatura entonces vean que la entropía tiene dimensiones de energía sobre temperatura entonces si yo multiplico temperatura por entropía pues me va a quedar simplemente energía entonces esta es una energía y esta energía más otra energía pues nos da otra energía que como bien dice su compañera Daira es la energía libre de Helcons entonces esta energía libre de Helcons va a ser A la vamos a indicar con A y va a ser energía interna menos temperatura por entropía déjenme escogerla por acá pero se llama energía bueno ya ya no se usa la palabra libre pero es este también antes se decía energía libre de Helcons también se le llama actualmente su nombre es aceptado por la IUPAC es energía de Helcons solamente sin libre pero también se le llama función trabajo de estos dos nombres energía libre de Helcons y función trabajo son nombres viejos por ejemplo estoy diciendo viejos en el sentido de que lo usaba Giggs lo usaba Newton Gilbert Lewis Planck son nombres que usaban esos autores pero ya actualmente el nombre más aceptado es simplemente energía de Helcons ahora ¿por qué? ¿por qué se le llama o por qué se le llamaba energía libre de Helcons? ¿alguien sabe por qué tenía ese nombre de libre? ¿o por qué se llama función trabajo yo no sé profesor por ejemplo no es para tratar de esquematizar por qué se le dice libre o por qué se dice función trabajo vamos a hacer un esquema muy sencillo si Jesús adelante creo que era porque es como una energía extra no susceptible a transformarse en calor ¿no? al trabajo susceptible a ser transformada en trabajo o sea como disponible o libre para que una máquina térmica la transforme en trabajo por eso eres libre entonces vamos a ver nada más para cerrar esa idea que nos comparte Jesús entonces por ejemplo vamos a pensar nuevamente nuestra máquina térmica en donde acá máquina térmica que puede ser una turbina repito una bomba un compresor una célula o el cuerpo humano entonces acá vamos a considerar nada más para fin nada más simplificación aquí aquí la energía interna de uno energía interna en estado final dos y vamos a pensar por ejemplo que acá vamos a esquematizar ¿no? en un cuadro en un recuadro como una una representación gráfica de el contenido de energía interna en la corriente de entrada entonces por ejemplo si digo a ver la energía interna es de 30 joules entonces la represento con este recuadro o sea los 30 joules queda representado en este cuadro ahora la pregunta es esta máquina térmica ¿cuánto de estos 30 joules puede tomar para transformarla en trabajo? ¿podría tomar todo? ¿podría tomar toda esta energía interna y transformarla en trabajo? no no podría tomarla toda ¿por qué? porque lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica digamos parafraseando es que necesitamos pagar pagar al universo algo por la simple existencia de esta máquina térmica porque la o sea el momento en que opera esta máquina térmica pues hay disipación de energía con el medio ambiente esa disipación de energía con el medio ambiente o sea la cantidad digamos mínima que se disipa es el término temperatura entropía ese término algunos les digo en la nomenclatura clásica digamos o vieja le decían a este término entropía o temperatura entropía como la energía degenerada una energía que ya no puede ser utilizada para producir trabajo entonces por eso le decían energía degenerada entonces siempre una máquina térmica no puede transformar completamente toda la energía interna en trabajo hay una parte que se disipa del medio ambiente esa parte pues es temperatura por entropía pues digamos que acá se disipan 10 entonces es la energía disipada entonces significa que a los 30 joules que yo tenía le debo quitar el término temperatura entropía y lo que queda lo que quedó una vez que ya hice esta resta pues lo que me quedó es justamente la energía susceptible a ser transformada en trabajo y esa energía susceptible a ser transformada a trabajo es justamente la energía interna menos la entropía es lo que quedó es decir esta energía libre de Helcom es la máxima energía que yo puedo tomar del sistema para transformarla en trabajo en una máquina ideal una máquina ideal lo máximo que yo podría tomar de energía de esta corriente de entrada no es U1 sino es U1 menos la temperatura por la entropía es decir la energía libre de Helcom es la máxima energía que yo puedo tomar en el sistema en realidad voy a tomar menos que esa energía entonces por eso se le llama energía libre libre en el sentido de que es libre o susceptible de ser utilizada para transformarla en trabajo o función trabajo ¿por qué? porque esta esta energía pues representa la cantidad máxima de trabajo que puedo producir con esta corriente con este sistema que tiene esta energía interna pero que debo pagar al universo esta cantidad para poder producir trabajo y por eso se le llama función trabajo ¿sí? ¿sí queda claro? ¿hasta ahí vamos bien? ¿dudas? ¿preguntas? ¿commentarios? No, todo bien Muy bien entonces bueno este es el criterio de Helcom para el equilibrio nada más para resumir entonces en un sistema a temperatura y volumen constante el criterio de equilibrio va a ser que el cambio de la energía libre de Helcom es igual a cero el cambio de entalpía va a ser el cambio de energía libre de Helcom va a ser menor a cero en el proceso espontáneo y la segunda derivada va a ser mayor a cero porque es un mínimo entonces aquí esto es equilibrio esto es un proceso espontáneo y esto es un mínimo es el valor lo que estamos buscando es minimizar esta energía libre de Helcom entonces aquí se ve podemos ver directamente que las variables naturales de la energía libre de Helcom son temperatura y volumen temperatura y volumen porque dada temperatura y volumen constante las variables de energía libre de Helcom se convierte en nuestro criterio de equilibrio de espontáneidad y vamos a minimizar este valor muy bien vamos a ahora pasar a otro proceso que también es directo del experimento que es un proceso a temperatura y presión constante ahora temperatura y presión constante pues se mezcla en este caso donde necesitamos un baño de control de temperatura para mantener siempre la temperatura del sistema constante pero ahora también necesitamos mantener la presión constante entonces por ejemplo para mantener la presión constante en un tanque abierto un tanque atmosférico pues se mantiene la presión constante cuál es el principio para mantener la presión constante es poder conectarlo a un sistema acá es este el sistema acá tenemos la entrada de una corriente que nos permite mantener la temperatura constante ¿sí? para mantener la presión constante lo que tenemos que hacer es ya sea que lo mantengamos abierto un tanque atmosférico o que conectemos el sistema que conectemos el sistema a un tanque de mucho mayor tamaño donde este tanque que es el que se conoce como el barostato lo que va a hacer es soportar los cambios de volumen en este sistema entonces sobre todo si es gas ¿no? si es gas pues va y hay cambios de temperatura o hay algún cambio una reacción química y se produce más fase gas hay una transición de fase entonces para mantener el sistema constante necesitamos un recipiente de mayor tamaño para lograr soportar estos cambios y mantener la presión constante esa es una forma de hacerlo otra forma de hacerlo es colocar una pared móvil o sea un pistón que se mueva o sea que modifique su volumen de tal de tal forma que la presión se mantenga constante puede comenzar acá el pistón el sistema está por acá y entonces se desplaza para mantener la presión constante o por el contrario se comprime si el volumen se disminuye ¿no? y con la intención de mantener siempre la presión constante entonces esa es la idea en este tipo de sistemas la intención es mantener la presión constante por ejemplo hay otras formas más digamos artesanales que se usan en los laboratorios por ejemplo de orgánica generalmente se puede ver como aquí está el matraz de bola entonces aquí hay por ejemplo una reacción química en donde por ejemplo esta es fase gas empieza a liberarse y como no queremos que se escape lo necesitamos contener entonces pero necesitamos que la presión se mantenga constante para lograr el máximo rendimiento entonces lo que se usa es colocar acá un este un globo puede ser un globo donde su pared es flexible o sea es elástica y conforme se va produciendo el gas lo que va haciendo es aumentar el volumen lo mismo que acá se va produciendo se aumenta el volumen se estira el elástico del globo y la intención es mantener el sistema a presión constante el volumen puede cambiar ese no no está aquí restringido pero la presión sí debe ser constante entonces para mantener el gas que no se escape porque puede ser tóxico ese producto que deseo entonces se coloca esta pared móvil que ya digamos a nivel industrial pues sería un pistón y aquí el laboratorio pues sería un globo pero aquí sería un pistón o mucho más sofisticado un barostato entonces es un sistema a presión temperatura y presión constante entonces aplicamos nuestro criterio del equilibrio entonces aplicamos donde la temperatura y la presión es constante entonces pues no podemos de esta ecuación no podemos cancelar nada no porque el volumen no es constante ni la electropía es constante ni la energía interna entonces queda igual ahora pero lo que sí podemos hacer es meter la presión y meter la temperatura y nos va a quedar como el cambio de energía interna más el cambio de presión por volumen menos el cambio de temperatura por entropía debe ser menor o igual a cero y este aplicamos la propiedad distributiva de la diferencial y nos queda que en el cambio de la energía interna más la presión por el volumen menos temperatura por entropía debe ser menor o igual a cero y vean que es como si combináramos varias energías anteriores que habíamos ya definido este término más este término ya vimos que son términos energéticos y este temperatura por entropía también es un término energético esto nos va a dar otra energía recuerdan cómo se llama o saben cómo se llama energía libre de Gibbs o simplemente energía de Gibbs que es energía interna más presión por volumen menos temperatura por entropía entonces este es el criterio de equilibrio cuando la temperatura y la presión es constante cuál va a ser que el cambio de la energía libre de Gibbs va a ser menor o igual que cero ¿sí? ¿a qué condiciones? a temperatura y presión constante la condición de equilibrio es cuando la energía libre de Gibbs es igual a cero la dirección del proceso espontáneo es cuando la energía libre de Gibbs disminuye y lo que vamos a hacer es minimizar la energía libre de Gibbs vamos a alcanzar un valor mínimo ¿sí? temperatura y presión ¿sí? porque si mantengo constantes mi criterio de equilibrio es la disminución de esta energía libre de Gibbs también fíjense que la energía libre de Gibbs la puedo expresar parte de las definiciones que acabamos de hacer como entalpía menos temperatura por entropía entalpía menos temperatura por entropía es otra forma de expresar a la energía libre de Gibbs vamos a usar a lo largo del curso estas dos definiciones que les repito no son arbitrarias provienen del criterio general del equilibrio vamos a usar esta y vamos a usar esta que nos va a ayudar a determinar otras propiedades entre ellas el potencial químico la frugacidad etcétera las propiedades en exceso las propiedades residuales etcétera entonces vamos a usar habitualmente esta expresión de energía libre de Gibbs es expresión de energía libre de Gibbs y también vamos a usar esta expresión de la energía libre de Helcom esta expresión de la energía libre de Helcom o más bien la energía libre de Helcom la vamos a usar cuando trabajemos con ecuaciones de estado explícitas en volumen donde las variables no perdón ecuaciones explícitas de estado ecuaciones de estado explícitas en presión donde las variables naturales son volumen y temperatura ahí es donde vamos a usar la energía de Helcom en ecuaciones de estado explícitas en presión por ejemplo la ecuación de Van der Waals o la ecuación general pública cuando trabajemos con ecuaciones explícitas en volumen depende de temperatura en presión el volumen vamos a usar como función termodinámica la energía libre de Helcom entonces como vamos a trabajar con esos dos enfoques ecuaciones de estado explícitas en presión ah bueno entonces si son explícitas en presión vamos a usar energía libre de Helcom ¿por qué vamos a usar energía libre de Helcom porque la energía libre de Helcom sus variables naturales son temperatura y volumen y son las mismas variables de las ecuaciones explícitas en presión cuando trabajemos con ecuaciones explícitas en volumen ejemplos la ecuación virial donde sus variables son temperatura y presión vamos a usar la energía libre de Higgs ¿por qué? porque la energía libre de Higgs sus variables naturales son temperatura y presión es muy importante esta parte porque nos va a permitir nos va a permitir determinar las propiedades dependiendo de qué ecuaciones de estado utilicemos explícitas en volumen o explícitas en presión hasta ahí queda alguna duda pregunta comentario muy bien ok sí muy bien entonces vamos a a ver vamos a trabajar con esta ecuación por ejemplo si lo que sabemos a partir de la primera ley de la termodinámica para procesos para procesos cuasi estáticos es que el cambio de la energía interna va a ser temperatura por el cambio de entropía más pero menos presión por el cambio de volumen ahora dada esta esta definición de la energía libre de Gibbs cómo queda el cambio de la energía libre de Gibbs cuál es la expresión para el cambio de la energía libre de Gibbs no sé si me explico dudas preguntas solamente se despeja se despeja bueno primero lo que tenemos que hacer es aplicar la diferencial aquí en esta definición y nos queda que es el cambio de la energía interna más la presión por el cambio de volumen más el volumen por el cambio de la presión este término corresponde a la diferencial de un producto que es la diferencial de este primer de este segundo término después vamos a escribir la diferencial de este tercer término que va a ser menos temperatura por el cambio de entropía menos entropía por el cambio de temperatura entonces simplemente estamos aplicando las reglas de las diferenciales para el producto de dos funciones y que hacemos a continuación sustituimos este término lo vamos a sustituir acá nos queda que es el cambio de la energía libre de Gibbs es igual a temperatura por el cambio de entropía menos presión por el cambio de volumen y acá vamos a colocar los otros términos que es más presión por el cambio de volumen más volumen por el cambio de presión luego aquí queda menos temperatura por el cambio de entropía menos entropía por el cambio de temperatura entonces vean que lo que podemos hacer es simplemente cancelar términos por ejemplo este término se cancela con este término este término nos da cero con este término y vean que el cambio de la energía libre de Gibbs es igual a que es igual a el volumen por el cambio de la presión menos la entropía por el cambio de la temperatura entonces acá nada más quiero resaltar que vean que la energía en energía libre de Gibbs sus variables naturales son temperatura y presión son sus variables naturales noten que la expresión del cambio de la energía libre de Gibbs del cambio de la energía libre de Gibbs piense que va a ser una función que depende de la presión y de la temperatura porque acá estas son sus variables naturales entonces eso es muy importante resaltar segundo ¿por qué nos interesa el cambio de la energía libre de Gibbs? porque en un sistema a temperatura y presión constante el cambio de la energía libre de Gibbs nos va a indicar la dirección del proceso espontáneo entonces por eso es importante calcular los cambios de la energía libre de Gibbs ¿qué queremos? queremos que esta cantidad sea cero en el equilibrio o en el proceso espontáneo queremos que sea negativa esta cantidad entonces por eso necesitamos este cambio de la energía libre de Gibbs entonces pregunta pregunta ¿cómo queda para la energía libre de Gibbs que son las dos ecuaciones o los dos potenciales que más vamos a utilizar en este curso? ¿cómo quedaría para el caso de la energía libre de Gibbs ¿cómo quedaría el cambio de la energía libre de Gibbs menos la entropía por el DT bueno de diferencial de temperatura menos la presión por el diferencial de volumen menos la presión por la diferencial de volumen ok correcto vean que esto de donde lo obtiene Jesús si era Jesús de la definición vean que acá partimos de la definición de la energía libre de Gibbs calculamos la diferencial de la energía libre de Gibbs nos queda que es cambio de energía interna menos temperatura por cambio de entropía menos entropía por cambio de temperatura sustituimos de aquí el término de la primera línea de la termodinámica que es temperatura por cambio de entropía menos presión por cambio de volumen y nos quedan los otros términos que es temperatura por cambio de entropía menos entropía por cambio de temperatura y vemos que este término temperatura por cambio de entropía y ese término se cancela nos dan cero y nos queda lo que nos dice Jesús que es menos por decir bueno está acomodando entropía por cambio de temperatura menos presión por el cambio de volumen que es esta ecuación entonces vean nuevamente que las variables naturales de la energía libre de Gibbs son temperatura y volumen y vean que esta ecuación diferencial pues tiene como variables los cambios de temperatura y de volumen lo mismo que la energía libre de Gibbs entonces para nosotros para describir un proceso que es lo que recuerden que todo esto surgió porque necesitamos indicar en nuestro sistema particular en nuestra torre de destilación necesitamos saber cuál es la cantidad máxima de separación ya llegamos a que para lograr determinar eso pues necesitamos un potencial de acuerdo a las condiciones de operación temperatura presión temperatura volumen entropía presión entropía energía interna etcétera diferentes combinaciones las que más vamos a utilizar porque se acercan más al diseño de un experimento y por lo tanto a las condiciones de operación de una columna de destilación son las las dos últimas que vimos energía libre de Hedrich y energía libre de Gibbs esas dos nos van a permitir identificar hacia dónde se va cuál va a ser la dirección del proceso espontáneo y nos va a permitir identificar la condición de equilibrio y por lo tanto nos va a permitir identificar cuál va a ser la separación máxima dependiendo de qué tipo de ecuación usemos para determinar las propiedades de cada una de las corrientes si es una ecuación de estado explícita en volumen usamos energía libre de Gibbs si es una ecuación de estado explícita en presión usamos energía libre de Gibbs entonces por eso quedan son muy importantes estas dos ecuaciones que vamos a trabajar a lo largo del curso y que vienen del criterio general de equilibrio muy bien ahora en la siguiente sesión vamos a hablar como es muy importante estas dos ecuaciones vamos a hablar de sus relaciones de Maxwell y sus relaciones primarias que me gustaría saber antes ya han hablado ya saben o ya han discutido en alguna otra oportunidad las relaciones de Maxwell o las relaciones primarias podrían por ejemplo poner en este en el chat si o no es para que yo tenga una idea y te vaya preparando ok me dijeron que ya que si muy bien los demás que dicen Alberto me dice que ya si ok entonces ok muy bien entonces parece que la mayoría algunos me dicen que no ok entonces si ya las voy a hacer dos semestres ok entonces parece que si en general pero hay algunos que no pero bueno entonces hacemos unos comentarios breves vamos a hacer sobre todo vamos a usar una regla mnemotécnica para determinar las relaciones de Maxwell que son las que más recurrentemente vamos a utilizar relaciones de Maxwell para hacer algunos cálculos entonces este pero bueno nada nada del otro mundo entonces vamos a comentarlas brevemente y vamos a también comentar las relaciones primarias muy bien muy bien bueno pero eso ya lo hacemos la siguiente sesión bueno no sé si queda alguna pregunta duda comentario todo bien de mi parte profesor de mi parte de mi parte de mi parte ok ok muchas gracias doctor ok muy bien ok bueno también para la siguiente sesión me gustaría saber si cómo van con su hoja de cálculo sobre la ley de la construcción de los diagramas de fase de equilibrio líquido vapor con la ley de Rao entonces para que en la siguiente sesión le platiquen y si hay dudas para poder resolverlo y dejar un pequeño ejercicio bueno si no quedan preguntas o dudas les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la siguiente sesión que pasen excelente noche hasta luego gracias 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 hasta luego gracias hasta luego gracias